Sí, el aumento, como viene sucediendo ya hace un par de meses, el día uno de cada mes, esperamos los aumentos que eso no falla, si llegan sí o sí. El aumento de más o menos, de acuerdo a la marca también, porque hay una cierta disparidad, pero ínfima, ronda más o menos el 2, 90, 3%, bueno, todo depende de si es nafta o si es 10 es lo que aumentó. No, no, te decía que más o menos el aumento que siempre va aparejado es lo que fue el índice de inflación del mes anterior, entonces hoy por hoy los petróleos lo que no quieren es que se les escape, más allá de lo que es impuesto interno y demás, es que no se les escape el ritmo de la inflación como sucedió en otras épocas. Bueno, tenés que, por ejemplo, lo que es YPF, tenés que la super está en 1201, la infinia en 1440, el ultra que es el diésel común en 1215 y el infinia diésel en 1419. Eso es lo que marca más o menos el camino de los precios de las otras petroleras. Si bien las otras están un poco más altas, pero todavía tampoco la diferencia que era notable en épocas anteriores. Y un auto, ponele de 50 litros, en lo que es super, más o menos, tenés 60.000 pesos. Y lo que fuese premium, tenés más o menos, es decir, ponele 72.000 pesos, una cosa así. No sé qué, un mérito, ¿no? Lo que va el año, tenés ronda entre un 80 y un 85%, aproximadamente, de lo que es, o sea, yo tomo siempre el precio que tenía el primero de enero al precio que tiene en la actualidad, ¿no? Sí, 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 está desregulado, por eso el que marca la tendencia siempre es YPF. YPF toma el precio que ellos creen conveniente y después las petroleras más o menos se van alineando, por eso los aumentos, el porcentaje, que son más o menos, entre todas las petroleras, lo mismo. La diferencia es, entre unas petroleras y otras, es un precio base que tenían al inicio, pero los incrementos son aproximadamente los mismos de una que otra. El GNC hoy está 7.29 y esto, no te olvides que lo que es GNC tiene una variable importante, lo que es el precio, que es el precio de la Nasta Super, es decir, antes el precio de GNC era un precio independiente a cualquier tipo de producto líquido, pero ya sé, un par de años atrás, es un porcentaje, el costo, ¿no? El porcentaje de la Nasta Super, es decir, que si aumenta la Nasta Super, seguramente algún tipo de variación va a tener, más allá de componentes importantes que tiene la estructura del precio de GNC, que no lo tiene la Super, o sea, la Super Perla de Nafta o los líquidos, que es todo lo que es el costo eléctrico, que aquí en Córdoba, sobre todo, sabemos que es altísimo y es importante en cualquier estructura de costo.